...esa bienvenida que hacían con ese saludo, Calima, que quedan y cantan de esta manera en el escenario. ...para aquellos que solo saben mentir, para aquellos que están escuchando, miren, miren, miren aquí. Tú me tienes que enamorar, si solamente quieres jugar, eres clavador con esos demás, una mirada, una sonrisa y ya te sientes especial. Pregunto niñas, ¿qué es lo que se creen? Estoy gastando mi tiempo con mil argumentos, si te cuento ya me lo sé. ...para aquellos que nacen jugando, para aquellos que solo saben mentir, para aquellos que están escuchando, miren, miren, miren aquí. ...para aquellos que nacen jugando, para aquellos que solo saben mentir, para aquellos que están escuchando, miren, miren, miren aquí. ... La, 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 la. ¡Arriba! Para aquellos que no están jugando Para aquellos que solo saben mentir Para ellos no están jugando Miren, miren, miren aquí ¡Baila, la, 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 la...